Para todos los corazones enamorados, diséñame Diséñame, que quiero ser todo lo que te guste Diséñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Y dame amor, lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus quieras y tu felicidad Diséñame, los besos que se lleven el pasado Yo volví para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida igual a siempre junto a mí Que yo no necesito más ventanas Si tu luz va junto a mí Diséñame, los besos que se lleven el pasado Te doy mi esencia y mi verdad Te doy mi esencia y mi verdad Diséñame, los besos que se lleven el pasado Te doy mi esencia y mi verdad Señor, diseñame Eso es el bonito tema Diseñame, diseñame Para todos los corazones enamorados Que están disfrutando de... ¿Qué te doy mi esencia y mi esencia y mi esencia y mi esencia arriba